¿Por qué a los comerciantes, a los emprendedores, a los que tienen todo tipo de trabajos y se han quedado en la miseria por esta cuarentena estúpida que ha seguido Sagasti? A ellos no, pero a los artistas hay que darles. ¿Saben quién es uno de estos artistas a los que tenemos que darle nuestra plata? Una señorita llamada Mayra Couto, o Cuoto, o como se escriba. Ella ha ganado un premio, ¿no? Porque acá se ganan premios, como se ganan vacunas, por suerte, y no te toca el placebo, sino que si eres de la camarilla te toca la vacuna, por suerte, ¿no? Y entonces a Mayra le ha tocado un premio de 75 mil soles para que ella haga su propia miniserie. ¡Ay, qué lindo! O sea, plata tuya y mía, lo que la SUNAT nos exprime todos los años, 75 mil soles para que Mayra haga su miniserie que se llama Mi Cuerpa, Mis Reglas, porque ella cree que es muy cool ponerle A a todo porque eso empodera a las mujeres, ¿saben? Entonces acá vamos a empezar a hablar todo con la A para que vean los feministas que somos. ¿Hay video o no hay video? No hay video. Bueno, yo quiero decirle algo a Mayra, de verdad, con todo cariño. Y la verdad es que voy a hablarte en tu idioma, amiga. Nosotras las peruanas no tenemos por qué hacer financiamiento para tu bodria de miniserie, con la dinera de nuestras impuestas. Porque en una país como esta, donde falta la oxígena en todas las hospitales, hospitalas, perdón, una proyecta atorranta como la tuya, no merece que esta gobierna, Huachafa, ni su presidenta en su cerebra, le meta dinero a tu miniserie. En conclusión, nos llegas altamente a la punta de la pena. Atentamente, tu amiga Beta Ortiza.